¡Es de Ecuador! ¡Amazonia! ¡Amazonia! ¡Viva la paz! Tenemos full presidenciables Un montón de partidos Un cagazo Oye, oye No, no, quiero decir harto candidato Una que otra propuesta Y millones de ecuatorianos indecisos Por eso decidimos crear Siete F Ecuador con más democracia Bichincha Universal El otro relato Hola, buenos días Muy buenos días Damos la bienvenida a todos ustedes Aquí en Bichincha Universal Llegamos a siete F Ecuador por más democracia Estos últimos días Que ya suenan a tic tac, tic tac, tic tac Ya se acaba el año, se nos acaba el año Pero con Vamos a irlo terminando como se debe Como este año se lo merece Pateándole y dándole duro No mentir Agarrándole con ganas Y sobre todo Participando con ustedes Nuestros queridos oyentes Gracias por seguirnos De la noventa y cinco punto tres FM y noventa y cuatro punto cinco FM al noroccidente de la provincia De Pichincha En el mundo entero A través de triple W Punto Pichincha Comunicaciones Punto Com punto S Gracias por Quienes nos sintonizan En todas nuestras redes sociales De Pichincha Comunicaciones Y nuestras redes personales También quiero darle la bienvenida A mi compañero A mi dupla De este De este final de año Que esperamos Nos quedemos de largo Señor Andrés Durán Muy buenos días Mi querido Andresito ¿Cómo le va? Muy buenos días Querida Carlita Queridos amigos Queridos oyentes Esta es una mañana ya Bastante soleada Parece que va a salir ya el sol Esperemos que así sea Cambiar de ropa le cuento Sí Sí venía emponchada Me va a estar muriendo el calor Hace un momento Ustedes no fueron testigos Pero salió corriendo Y yo solo vi una sombra que pasó Pensé que era un fantasma Se fue a cambiar Se fue a cambiar rápidamente Para poder entrar en acción Y escenificar lo que hoy Les traemos a todos ustedes Así que Muchísima atención Póngale pilas Póngale muchísimo cuidado Porque el día de hoy Tenemos un debate Programa serio ahora sí Un debate caliente Vamos a ponernos el día de hoy La chaquetita de los periodistas Por supuesto Púlcoros impecables Y apegados sobre todo Al código deontológico Así que muchísimo cuidado ¿Quiere usted darla La primicia Contar un poco Carlita De qué vamos a hablar El día de hoy? Antes de darle la bienvenida A nuestros invitados Obviamente el día de ayer Tuvimos ya un día Bastante alegre Como te gusta Como me gustan a mí los días Un día de El día de inocentes Así que agradecemos mucho A nuestros compañeros Que nos acompañaron el día de ayer Pero volvemos ahora ya A la información que ustedes Se merecen Nuestros queridos oyentes Y vamos a hablar sobre el rol De los medios de comunicación Frente a la contienda electoral Y sobre todo Sobre un tema Que ha saltado En estos últimos días Y que realmente Nos ha cogido de sorpresa Porque es un tema Que se alargó Y se alargó Pero vea Déjeme adivinar Déjeme adivinar Peor que cola de novia De esas antiguas Oiga Pero montón de tiempo Y de repente ¡Pum! Terrible Y es el concurso de frecuencias Los mejores puntajes Los mejores puntajes Los mejores vestidos De la alfombra roja Porque hubo alfombra roja Sí, sí, sí Solo para Los mejores discursos De agradecimiento Para uno que otro Por ahí De lo que sé No fueron invitados Todos los medios Que ya fueron adjudicadas Sus frecuencias Y no solamente algunos Vamos a conversar el día de hoy Justamente Con dos personas Que nos darán Todo el panorama Nos aclararán El panorama De lo que está sucediendo Frente a las frecuencias Justo en esta coyuntura Sabes que también Son puntos de vista Contrapuestos Así que eso es Lo súper interesante Y lo nutritivo Para fortalecer El lema De este programa Que es Ecuador por más democracia Así que muchísima atención Arranquemos entonces Carlita ¿Te parece? Nueve con diecisiete Bienvenidos Y bienvenidas Esto es 7F Ecuador por más democracia Bye bye El que sabe Sabe Nueve de la mañana Y dieciocho minutos Ya tenemos nuestra primera invitada Ya la vemos ahí En pantalla Conectada con nosotros A través del Zoom Ella es Isabel Ramos Licenciada en Comunicación Social Por la Universidad Nacional De Córdoba, Argentina Magíster en Estudios de la Cultura De la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador Doctora en Ciencias Sociales De la Universidad Nacional De Cuyo En Argentina Y actualmente se desempeña Como profesora investigadora Del Departamento de Estudios Internacionales Y Comunicación Ocupó el cargo De coordinadora docente Vice-rectora De la FLAXO Sede Ecuador En donde además Dirigió la maestría De investigación en comunicación Y opinión pública Por seis años Profesora Investigadora Sus principales líneas De investigación Son medios Y poder Comunicación Y acción colectiva Y economía política De la comunicación Mi estimada Isabel Muy buenos días Bienvenida 7F Ecuador Por más democracia Siempre es un gusto Tenerte con nosotros En las mañanas Buenos días La agradecida soy yo Querida Carla Realmente siempre es un placer Estas charlas Estos debates Que promueven ustedes En Radio Pichinche Universal Y en el programa Un saludo también Para Andrés Que lo veo allí Y con el que me da gusto Siempre encontrarme Porque los debates Siempre son ricos E interesantes Un saludo Isabel Igual el cariño para ti Y esperemos Echarle la leña al fuego Como se dice Para poder Generar las conclusiones Respectivas del caso Y que por supuesto La gente Tome también partido En este contexto Vamos a empezar A conversar un poquito Con Isabel Parece que El nuestro Siguiente invitado No se conecta todavía Nos avisan por favor Producción Permítame interrumpir Por favor Morocha déjeme decirle algo Quisiera también esbozar Un poquito el perfil De Clever Chica Para que la gente conozca Estamos esperando que ingrese El contertulio Con el cual vamos a compartir Este espacio Clever Chica Es dueño de Radio Juanca Vilca Es analista Docente universitario Y también es Presidente De la Asociación Ecuatoriana De Radio Difusión AER Así que bueno Esperemos que muy pronto Nos pueda acompañar En el estudio Para poder discutir Y debatir Sobre este tema Que llama muchísimo La atención A nivel general De todas maneras Antes Démosle un poquito de tiempo Para que se conecte Nuestro siguiente invitado Y le vamos a invitar A Isabel Y a nuestros queridos oyentes Vamos a hacer un pequeño Antecedente De lo que está sucediendo Y por qué El debate del día de hoy El presidente Moreno Entregó frecuencias Y cumplió compromisos Con sus amigos Radiodifusores Diego Quendo Gonzalo Rosero Y Francisco Vivanco Obtuvieron Cien por cien En el concurso Realizado por Arcotel Esto parece la fiscalía Más o menos ¿No? Más o menos Abrazos y halagos mutuos Entre el presidente Lenín Moreno Y un grupo de Radiodifusores privados Ese fue el clima De cordialidad Y camaradería En el que el gobierno Entregó a sus amigos A sus amigos Los propietarios De las emisoras Títulos habilitantes Escúchese bien Por quince años Y esto lo decimos Obviamente por la cordialidad Con la que se desarrolló El evento El magno evento De entrega De las frecuencias Es el resultado De un concurso Para la entrega De frecuencias Llevado adelante Por la agencia De regulación Y control De telecomunicaciones De arcotel Del que con anterioridad Se sabía Quienes iban a ser Los beneficiarios Ahí ya se iba Fraguando el camino Ya se iba fraguando Exactamente Morocha Y además de esto Tomen en cuenta Que Diego Oquendo Propietario de Radiovisión Y Gonzalo Rosero De Radio Exa Forever Obtuvieron el puntaje Perfecto de cien sobre cien En la calificación total Felicitaciones Si, cien sobre cien Otro de los afortunados Ganadores que consta En la lista Es el propietario De diario La Hora Francisco Vivanco Río Frío Quien también Obtuvo una calificación De cien por cien Que le permitió Obtener la frecuencia Ciento seis punto uno FM Pero lo particular De todo esto Y aquí hay que ponerle Muchísimo cuidado Ojo, ojo Póngale mucho cuidado Vivanco Aún no cancela Las liquidaciones De sus ex trabajadores Despedidos hace más De un año Tras del cierre De la versión impresa De su medio De comunicación Importantísimo Entonces también Recordar que Recibieron también Los títulos habilitantes Las emisoras de Ecuador Ecuador Radio Colón Canela Caravana América Rumba Que hoy es la única Que también Se deben a sus trabajadores Algunos años Pendientes de las utilidades Y su anorama Esta última Que captó Dieciocho frecuencias Y repetidoras Desde propiedad De Marcel Rivas Quien también es dueño De canal uno Y aún no paga Las liquidaciones De sus ex trabajadores Despedidos Efectivamente Durante la ceremonia De entrega De frecuencias Del ministro De telecomunicaciones Andrés Michelena Aseguró que Estamos volviendo Un derecho Estamos devolviendo Un derecho A cada uno De los medios De comunicación Abrimos el camino Para iniciar un concurso Transparente Justo Sin obstáculos Sin manipulaciones Dijo el ministro Así es Entonces vamos a conversar Ya con nuestra invitada Isabel Ramos Sobre este antecedente Que les acabamos de dar A nuestros queridos invitados Del día de hoy Y está parece que ya Nuestro Nuestro segundo invitado Para empezar Con el debate Está con nosotros ¿Sí? ¿Nos escucha? Clever Chica Don Clever Buenos días Hola, buen día Ahí sí nos escucha bien Fuerte y claro Buenos días Buenos días Habíamos ya dado También su presentación Isabel Ramos También se encuentra Con nosotros Y vamos a empezar Este debate Hacíamos un pequeño Antecedente De lo que está sucediendo En estos momentos Conunturalmente Sobre la entrega De las frecuencias Que se dio Hace algunos días Con algunos medios De comunicación privados Entonces vamos a dar Inicio al debate Y por honor al tiempo Y también el respeto A nuestros oyentes Les pedimos A nuestros dos invitados Y panelistas Que las respuestas Sean concretas Y bastante No sé si rápidas Como se dice en el fútbol Cortita y al pie Exactamente Ahí al gol Directamente Así que vamos a empezar Con nuestro debate Andresito Bien Iniciemos entonces Me gustaría comenzar Un poco con Clever Clever Me gustaría comentarle Que hace unos minutos Decimos una breve Contextualización De la adjudicación De frecuencias Llama la atención A mí como comunicador Me llama la atención Más de ocho gestiones En la Arcotel Conflictos internos Ahí dentro De este organismo De control Adjudicación De frecuencias En menos de seis meses Esto inició a mayo Se habla de tres mil Doscientas frecuencias Aproximadamente Usted ha dicho En intervenciones Que se adjudicaron Dos mil Se repartió Se repartió El cincuenta y cinco Por ciento Para medios privados Se le restó Un veintitrés por ciento A los medios públicos ¿Cómo decir O cómo llegar A la conclusión De que efectivamente La adjudicación De frecuencias Fue transparente Y cumple con todos Los protocolos De justicia Y equidad En el ámbito De la comunicación Si es tan amable Bueno Primero Saludos A toda la audiencia Y a ustedes Que están conduciendo Este programa Que es de beneficio Para la ciudadanía En general Particularmente Para los medios De comunicación Los comunicadores En cuanto a la radio Y en cuanto Al curso De frecuencias Ustedes saben Perfectamente bien Que se dio Un concurso En el año 2016 En el año 2016 Fue fallido O lo consideró O lo calificó De fallido A este concurso La Contraloría General del Estado Que hizo Un estudio especial En el que Resultó Resultaron Algunos aspectos Que iban Contra Las normativas Iban contra Los reglamentos Y finalmente Pues Se detectó Que hubieron Testaferrismo Que hubieron Concentración De frecuencias Y una serie De factores O elementos Que no Iban O no van Con la realidad Y con Las buenas Yo diría En cumplimiento A las leyes Don Clever Y en este último En este último Periodo Entonces la Contraloría Ya estuvo de acuerdo A ver Ustedes Saben también Que la Contraloría Actúa Ante La terminación De un proceso O ante Los hechos No es La Contraloría Jamás Va a actuar Cuando el proceso Está en marcha Y el proceso No ha terminado Es verdad Que en la presidencia De la república La semana pasada Se dio un acto Un acto Donde Se comenzó A entregar Las sentencias A entregar Los títulos Habilitantes De una forma Simbólica ¿Por qué? Porque se requiere De un proceso ¿Cuál es el proceso? No el de la calificación Porque ya la tenemos Sino Un proceso Que hay que pagar Por el uso De los 15 años De la frecuencia Hay que pagar El título Habilitante Y eso Todavía No lo hacemos Excepto Uno o dos Compañeros Concesionarios Que ya lo han hecho Pero Me han informado Desde La Dirección Ejecutiva De Arco Hotel Que a partir Del día Lunes 4 de Enero Del año 2021 Se publicará Todas Todas las Nóminas O Los nombres De los Concesionarios Que ya Han Obtenido Sus frecuencias A través Del concurso Y que deben De acercarse A pagar Repito El uso De la misma Por los 15 años Perfecto Isabel Me gustaría Abordar el tema También Además de esta Entrega Adjudicación De frecuencias Con varias Irregularidades Que ya las hemos Ventilado En esta contextualización Que hemos hecho Al inicio De este Programa ¿Cómo ves A mi Criterio Me parece Hasta una Intervención Grosera En el ámbito Electoral El rol Que ha tenido Los medios De comunicación Exactamente Carlita El rol Que ha tenido Los medios De comunicación En esta contienda Que estamos Próximos A enfrentarla En febrero El 7 de febrero ¿Qué decir Acerca del rol De los medios De comunicación? ¿Qué decir Acerca del rol De las instituciones De control ¿Cómo llegar A crear Digamos Un ambiente Más democrático En el que la gente Sea la única Que pueda sacar Sus conclusiones? Bueno La verdad Es que después Ha pasado Mucho tiempo Y esta es una Reivindicación Que sigue Vigente Para poder Desarrollarla De parte De la ciudadanía De parte De los organismos De control Y evidentemente De parte De los actores Del sistema Mediático De ninguna Manera Vamos a mirar Con un signo Negativo Que existan Medios de comunicación Con fines de lucro Ese no es un defecto Ese no es Un demérito De ningún Medio de comunicación Y precisamente Porque existen Medios de comunicación Con distintos Régimen de propiedad Que con toda Legitimidad Debe existir Desgraciadamente En este país En nuestro país Existió Una absoluta Una burda Manipulación Y cooptación De las Instituciones De control Del Estado Esto no empezó Digamos No empezó Ahora No empezó Con el gobierno De Lenín Moreno Nosotros tenemos Un estudio Realizado Precisamente Próximo A publicar Un trabajo Académico En el cual Nos comprobamos Con hechos Con datos Y con un buen Análisis En el que Intervienen Digamos Distintas corrientes De pensamiento Para llegar A la conclusión Desde que Dos años Antes Con la Participación De actores Del sistema Mediático De actores Del sistema Político Empezó En la superficie Redaccional De los medios De comunicación Un proceso De demolición De deslegitimación De institucionalidad De control De control Del estado Que después Esto a partir De más o menos 2015 Hay que Yo tengo que Revisar las fechas Y eso Pavimentó El terreno Para esta Cooptación Por parte De los actores Del poder Tradicional Que en este momento Gobiernan este país De las instituciones De control Del estado Entonces Yo voy a expresar Realmente Unas dudas Muy profundas De que la Contraloría General Del estado Que ha sido El El ariete De justamente La persecución Política Instrumentada En el gobierno De Lenín Moreno Haya tenido O pueda tener Un rol De transparencia En No solamente En la Adjudicación De Digamos En el control Del concurso El control Posterior Ha dicho Mi compañero De panel A quien saludo Muy cordialmente De la adjudicación De frecuencias Que recordemos La frecuencia De radio Y televisión Son un Bien Del pueblo Ecuatoriano Administrado Evidentemente Por el estado Entonces Cuando la Institucionalidad De control Del estado Participa De un proceso De persecución Política No podemos Sino dudar De los resultados Y decir Simplemente Que esto Plantea Muchas dudas Respecto Al rol De ciertos Medios De comunicación Lo vamos A generalizar De ciertos Comunicadores De ciertas Empresas Mediáticas Y de ciertos Medios De comunicación En un Proceso Electoral En el cual Los ciudadanos Tienen todo El derecho De recibir Información Seria Información Verificada No vamos A pretender Que quienes Comunican Se despojen De sus Convicciones Se despojen De sus sueños De su esperanza Y de su visión Del mundo Lo que Pretenderíamos Sería una Honestidad En el punto De vista Nosotros Hemos visto Y vemos Todo el tiempo Medios En campaña Medios Que están Favoreciendo Unas determinadas Candidaturas Ya desde ahora Esto es Perfectamente Lícito Es perfectamente Aceptable Si no Se hace Desde una Pretensión De neutralidad Que no es Posible Que exista Entonces Hay que hacer Una invitación Precisamente A los medios De comunicación A los empresarios Mediáticos Y evidentemente A los comunicadores Y a los periodistas Considerando Que el mayor Atentado En contra De la libertad De expresión Es precisamente La precariedad Laboral A la que Están sometidos En distintos Depacios Los profesionales De prensa Que tienen La obligación De informar Entonces Ustedes En el contexto Hablaban De Justamente De empresarios Que no han pagado Liquidaciones De personas Despedidas Sin justa Causa Que tienen Todo el derecho De reclamar Y que no han sido Justamente Respetados Sus derechos En este marco De irrespeto A los derechos De periodistas Y trabajadores De prensa Es muy difícil Conseguir La información De calidad Que requiere Una coyuntura Electoral Y que nos hace falta Importantísimo Entonces lo que nos dicen Nuestros panelistas Estamos atentos Ahí a lo que nos cuentan Y queremos preguntarles Algo también A los dos panelistas Y es que Andrés Andrés hizo una apreciación Al inicio De El El debate Y entre tantas reformas Que se hizo Sobre todo La ley orgánica De comunicación Una de ellas Es la La asignación De treinta puntos Adicionales A las emisoras privadas Y dentro Dentro del concurso Y se aumentó El porcentaje De frecuencias Para medios privados Del treinta y tres Por ciento Al cincuenta y seis Por ciento Del total Del espectro Radioeléctrico Tomando en cuenta Que también Se defendió Con la ley Orgánica De comunicación A las emisoras Comunitarias Estas emisoras No fueron invitadas A este evento Que se realizó Días atrás En el En el palacio De gobierno ¿Cómo ¿Cómo quedan Estas Estas radios Comunitarias? Y es realmente justo Cambiar del treinta y tres Por ciento Al cincuenta y seis Por ciento Para que sean Emisoras privadas Medios privados ¿Es necesario esto? ¿Por qué se hizo? Le preguntamos Primero a Cleber Chica Para que luego Isabel nos pueda dar Su apreciación Don Cleber ¿Nos escucha? Sí, sí Aquí estoy claro Ahí está Sí, aquí estoy Le escuchamos Le decía Que esto tiene Sus antecedentes Desde la Comisión De los Derechos Colectivos Cuando En sendas En sendos debates Para la reforma La ley orgánica De comunicación Estuvieron presentes Los gremios Los gremios De las radios Comunitarias Los gremios De las radios Privadas Que las represento yo Y los medios Públicos Y dudablemente En las estadísticas Si ustedes analizan Las radios Comunitarias Tienen El treinta y cuatro Por ciento Del espectro De los cuales Solamente Han logrado Captar O han logrado Ocupar No más allá Del cuatro por ciento Tanto en televisión Como en FM Y AM En este concurso Que estamos Viviendo Las radios Comunitarias También han participado Libremente Es más Las radios Comunitarias En la ley Orgánica De comunicación Se logró Que estén Libres De pago De impuestos En cuanto A los aranceles Para importar Sus equipos Las comunitarias Tienen Ese Ese beneficio Que no lo tienen Las radios privadas Entonces Por un lado Y por otro lado Cuando usted Dice Bueno Ahora tiene El cifuente Y seis por ciento La radio privada Y la radio pública Tiene apenas El diez por ciento Ustedes saben Perfectamente bien Que la economía Y particularmente En el sector público No tiene Los fondos O los recursos Para financiar Todas El aparato De los medios De comunicación Privados El diez por ciento Que ahora tienen Creo que En bonanza Económica Un gobierno Es probable Que pueda financiar El diez por ciento Del espectro De tal manera Que si nosotros Estamos todos los días Buscando O pidiendo Que haya inversión En el Ecuador Yo creo que El sector privado De la radio discusión Que ahora ya no tiene El treinta y tres Sino el cincuenta y seis por ciento Tiene una oportunidad El ciudadano ecuatoriano De invertir De incorporarse A la actividad De la radio discusión Es más Quiero decir En este concurso Que se está dando Se dio Para todos Se nos dio La libertad De Y el derecho Que tenemos Todos los ciudadanos Ecuatorianos De incorporarnos A cualquier actividad Productiva Y en este caso En particular Alargarlo El espectro O la oferta Que se dio De tres mil Frecuencias Solamente Participamos Más menos Mil cien Personas Entre comunitarias Y privadas Entonces Yo creo que Ahora que va a haber Otro concurso Habrá más oportunidades Para que los ecuatorianos Que quieren invertir Y hacer De esta actividad De la radio discusión Que es muy bonita Lo pueden hacer En cuanto a la invitación Que usted dice Que no estuvieron Las radios comunitarias En Carondelet Si estuvieron Si estuvieron Los compañeros Ahí Estuvieron Saludé con ellos Que bueno Y nosotros Porque la placa Solo se dio Con los Con los En buena hora Nos llevamos muy bien Tanto las radios privadas Como las comunitarias Que en buena hora La nueva ley Ya nos dividió Ya concursamos Entre privados Y concursamos Entre comunitarios Ya no hay No había Antes había Ese Esa especie De concurso Que no No me parecía justo Que nos estemos Enfrentando Las radios comunitarias Con las radios privadas No Ahora Solamente Participan Entre comunitarios Concursan Entre comunitarios Y los privados Concursamos Entre privados Dicho de paso Para conocimiento De ustedes Y el público oyente Que ahora Nosotros Por lo menos La dirigencia Nacional Se ha preocupado De que los radios Difusores Que tenemos Décadas En esta actividad Sean respetados Sus derechos Sus derechos Que lo tuvieron En el año 1975 Con la primera ley De radio y televisión Que teníamos Como derecho Una renovación Automática Ese derecho Lo perdimos En el año 2005 Gracias Gracias Vamos a escuchar En honor al tiempo Vamos a escuchar Ahora lo que Lo que tiene que decir Isabel Sobre este punto Por favor Bueno Vamos a tomar Esta última parte Realmente Este Siempre Los sectores Este De poder Reivindican Esta cuestión De los derechos Adquiridos El uso Fructuar De un bien Público El uso Fructuar De un recurso Estratégico Del pueblo Ecuatoriano Este No entraña Derechos Adquiridos ¿Sí? Entonces es importante Que Y la ciudadanía Lo sabe perfectamente Sabemos que Esta Asignación De puntaje Adicional Esta suerte De discriminación Positiva Para quien Ha obtenido Ya lucro De un recurso Que es de todos Los ecuatorianos Es parte Del acuerdo Político Que hicieron Ciertos medios Privados Hegemónicos Con el gobierno De Lenín Moreno Una de las primeras Medidas del gobierno De Lenín Moreno Fue precisamente Sentarse a parlamentar Esto Justamente Con los Radiodifusores Privados Con los titulares De las empresas De comunicación Una cosa Una cuestión Histórica Que es importante Que la ciudadanía Conozca Es que Justamente Si se plantearon Ciertas Acciones Afirmativas En el marco De la ley Que fue reformada Es precisamente Para Equilibrar Los tantos El Estado Está para eso En sociedades Desiguales Si apostamos A que el mercado Distribuya La palabra Vamos a generar Más desigualdad Es importante El involucramiento Del Estado Esto no lo digo yo Lo dice el gran jurista Estadounidense O en FIS Que es titular De una cátedra De derecho Muy importante En la Universidad De Yale O sea No estamos Diciendo Un criterio Vinculado Al pensamiento De izquierda De mucho menos Sino un jurista Estadounidense Que justamente Habla de la necesidad Del activismo estatal Hay una cuestión Los medios De comunicación De titularidad Privada A partir de los cuales Se configuró El sistema Mediático En el país Tuvieron Derecho A Justamente Tuvieron Exenciones Impositivas Tuvieron Exenciones Arancelarias Históricamente Los medios De comunicación De titularidad Privada Se han beneficiado De esto Que parece Ahora una Novedad Para los medios De comunicación Comunitarios Pero que Ha sido Incluso se Hicieron Declarar Industria Para beneficiarse De la ley De fomento Industrial En estas largas Trayectorias De los medios De comunicación Privados Están Cuantiosos Beneficios Que han sido Otorgados Por ley Por reglamento Y ha habido Transferencias De recursos Públicos Y privados Para que Cimenten Ese Poder Económico Que ahora Exhiben Y que Les ha hecho Ahora Acredores A una cierta Discriminación Positiva Que parece Que se lo Merecían ¿No es cierto? Justamente Hemos militado Hemos reivindicado La ley orgánica La necesidad De la ley orgánica De comunicación Que no fue Sancionada Tal como Se pensó Desgraciadamente Hubo una serie De cuestiones De cuestiones Que no Estaban bien Y que estuvieron Ahí Que generaron Mucho costo Político Ningún Beneficio Pero esto De que Concursen Privados Con privados Y comunitarios Con comunitarios También es complicado De analizar Porque esto Está Está configurando Una suerte De división Del espectro Entre medios Para ricos Y medios Para pobres ¿No es cierto? Para decirlo Rápidamente De manera De manera Coloquial Difícil Ser equitativo De otros Privados Y comunitarios Definitivamente Y que salgan Ciertas frecuencias De concurso Direccionadas Para un solo sector Lo que hace Es precisamente Conculcar Los derechos De los que siempre Fueron postergados Los medios De comunicación De Digamos Comunitarios Han tenido Una larga lucha Y una larga Trayectoria Precisamente Para poder Tener Una cosa Que no han tenido Históricamente Y por la que Siguen Luchando Que es Igualdad De condiciones El hecho De que el concurso Se haya convocado En mitad De una pandemia Perjudicó A quienes No fueron Parte De ese acuerdo Entre Amigos Digamos Porque Cierta documentación Era muy difícil De conseguir Para los medios De comunicación Comunitarios Para los medios De comunicación De las provincias De los lugares Alejados Y es por eso Que muchos No se pudieron Presentar Algunos Si lo lograron Y Con el tiempo Adicional Que solicitaron Pero de todas Maneras A mí me parece Que la convocatoria En medio De una pandemia En medio De un confinamiento Lo que hizo Es como siempre Perjudicar A los más débiles En este acceso En este acceso Que se dice Que ha sido Abierto Y transparente Y en este diálogo En el que se pretende Que hubo todas las voces Pero ya Se tomaron Las decisiones Desde arriba Y simplemente Estuvieron los talleres Y los debates Convocados Para legitimar Decisiones Que ya Se habían adoptado A ver Recapitulemos Un poco También este tema Que para mí Es trascendental En este oficio El más hermoso Que existe Que es el periodismo Que es la credibilidad Esta pregunta Va dirigida A los dos invitados Digo ¿Se puede hablar De credibilidad En este contexto Cuando tenemos Campañas de desinformación Financiadas Desde bancos públicos Que hablan de Desdolarizar La economía ecuatoriana ¿Se puede hablar De credibilidad Cuando tenemos A la presidencia De la república Que financia Con pauta publicitaria De manera directa A medios de comunicación Digitales Y también Que tienen presencia En el espectro radioeléctrico Podemos hablar De credibilidad Cuando los dirigentes De los medios de comunicación Viajan en una comitiva Con el presidente A Washington Podemos hablar De credibilidad Cuando de alguna forma Los medios de comunicación A inicios De este gobierno Retratan una foto Que para mí Es histórica En la que están Los principales directivos De los medios de comunicación Con el presidente Lenín Moreno Y el entonces Secretario de comunicación Andrés Michelena Digo Me parece que La credibilidad Y ahí retomo un poquito Humberto Eco Se ha convertido En una maquinaria De lodo Que a la final Termina Manchando Lacerando Digamos La opinión pública Y la posibilidad De que La ciudadanía Saque sus conclusiones ¿Qué decir al respecto De hoy Del hoy De cómo vive El hoy La ciudadanía Con relación A la credibilidad Periodística Estimado Cleber Por favor Iniciemos con usted A ver Algunas precisiones Con todo respeto A la compañera Que estamos aquí Yo no considero Que este es un debate Yo creo que es una conversación Un diálogo Que beneficie A la ciudadanía Y particularmente A la audiencia Yo rechazo Yo rechazo Terminantemente Esto de Las componendas De los arreglos De las reuniones De que me reuní O que nos reunimos Con el presidente De la república Cleber Cleber Porque no se ha resentido Social Por un lado Por otro lado Esto de Las comunitarias Cleber Sí que ha defendido Las comunitarias Sí ¿Por qué Las ha defendido? Porque Creo que hay gente De lucha ahí Pero solamente A la compañera Le recuerdo Esto de la pandemia Y la pandemia Y la pandemia Para arriba Y para abajo No Aquí Hubo un concurso En el 2016 Compañera Y las comunitarias No se acercaron Tampoco No demandaron Frecuencia Y no había pandemia Así que Cuidado Con estos conceptos Que están lejos De una realidad En el 2016 Los comunitarios Tampoco demandaron Frecuencia Teniendo Teniendo Libre Libre El 34% De tal manera Que lo dejo Claro y preciso De acuerdo Cleber Vamos entonces Al tema de la credibilidad Porque ahí tampoco Yo no estoy de acuerdo Yo también fui Yo ayudé a hacer Planes de comunicación En redes comunitarias En esa época Y sí lo hicieron Así que Ahí también voy a discrepar Vamos aboquémonos Al tema de la credibilidad Vamos al tema Porque se nos acaba El tiempo don Cleber Por favor Si es tan amable Yo me refiero Que no Demandaron Como se trata De que hay que demandar Demandaron La medida Pero no No ocuparon El 34% De eso estoy hablando Yo De eso estoy hablando Vamos con la pregunta Don Cleber Porque se nos termina El tiempo Por favor Bueno ¿Qué le puedo decir ¿Qué le puedo decir Ante la realidad? Es la misma Es la misma Los ecuatorianos Estamos convocados Una vez más A escuchar Una serie de demagogias De mentiras De realidades Por parte Por parte Por parte De todos De toditos Los candidatos Y precandidatos La realidad Comunicadores Isabel Voy a enfatizar En esto Cleber Hace unos momentos Dijo que Las privadas No pueden vivir De lo público Pero en la práctica La pauta publicitaria Del estado Ha servido Para financiar A los medios De comunicación Tenemos evidencia Ya empírica Si quieres En tus propios términos Lo menciono Con relación A los ingresos Que ha percibido Por ejemplo El portal Aposta Un crecimiento Del 605% En tres años Ha crecido A tasas chinas En los mejores momentos De la economía mundial Está el caso De otros medios De comunicación De índole local En Manaví Digo ¿Esto sirve Para entender La credibilidad periodística En este contexto? Pero también recordemos Hay un dato También importante Que el hijo Del señor Diego Oquendo Fue designado Por el presidente De la república Dentro de la cuota política Como el segundo secretario De la embajada Del Ecuador En Canadá Ganando un sueldo De más de 5 mil dólares Entonces Son elementos De convicción Son elementos Y puntitos Que hay que Que hay que analizar También en esta coyuntura ¿Qué decir al respecto Isabel De todo esto? Bueno Varias cosas Primero Le agradezco muchísimo A Cleber Esta precisión Sobre su trayectoria Porque justamente Es una trayectoria Enormemente respetable Que hemos puesto Este de manifiesto En otros espacios De ninguna manera Esto es un debate Personal Esto Digamos Esta es una evaluación Del sistema Mediático Ecuatoriano Que es diverso Que es complejo Que ha sido muy contradictorio Y que precisamente Tiene una historia Ligada precisamente A los espacios De poder Desgraciadamente Nos guste o no De poder tradicional En este país Entonces Estas reivindicaciones Que como sector Han tenido Los medios de comunicación De titularidad privada No involucra Personalmente A una empresa O a una persona Sino que es Producto Justamente De una dinámica Entre sistema político Y sistema mediático Que ha beneficiado A ciertos sectores De élite Y esto Lo tenemos que decir O sea Esto de los beneficios De la ley De fomento industrial Esto de los beneficios Económicos Que nos hacen decir En algunos artículos Académicos Que los medios De comunicación De titularidad privada Le han costado Bastante platita Al pueblo ecuatoriano No solamente Al Estado ¿No cierto? Ahora Mire Este es muy sintomático Justamente Que no se Que no se Civilicen O sea Hablabas de la credibilidad Hace un ratito Los medios De comunicación Tradicionales Tienen Gozan de mucha Credibilidad En el país Tan es así Que un gobierno Tiene que parlamentar Con esto Despacio Precisamente Para garantizarse Una cosa Que es importante El silencio Respecto A ciertas Medidas Que se han tomado A espaldas Del pueblo ecuatoriano Que lo han perjudicado ¿Sí? Garantizar ese silencio Y garantizar justamente Un bombo Una Respecto de ciertas cosas Que son Que les interesa A Que le interesa Se nos fue la comunicación Se nos fue la comunicación Sí, sí, sí Ahí está Ahí está Volvimos Que se vea Y que se sepa ¿No cierto? Hay que recordar Que los medios De comunicación Tradicionales Tienen el poder De decir Pero también Tienen el poder De callar Y cuando un tema Sale de la agenda Mediática No es Justamente No es objeto De controversia No es objeto De debate Entonces es importante Entonces es importante La cantidad De cuestiones De decisiones Tomadas de espaldas Del pueblo ecuatoriano Que no han sido Ni son objeto De debate Porque no son Conocidas Por las mayorías Y precisamente Es muy sorprendente Que la pauta Oficial Se oriente Y De cierta manera Y que nadie Diga nada Cuando en el anterior Gobierno Durante muchísimo tiempo Se habló justamente De un reparto Equitativo De la pauta Publicitaria Oficial Que es algo Que todos Tenemos que Reivindicar Y ahí tenemos Que decir Que incluso En el gobierno Anterior Los medios De comunicación Comunitarios Tuvieron Escaso Difícil Acceso A la pauta Oficial Esto fue De alguna manera Rezarcido En algunos espacios Precisamente Pero en decisiones Que fueron En el último momento Yo tengo que decir Que hubo A partir del debate Del código Ingenios Un paso adelante Para equilibrar Esta Esta Digamos Esta desigualdad Histórica De los medios De comunicación De titularidad Privada De titularidad Digamos Comunitaria Y que esto Fue importante Y que fue Un avance Para la sociedad Pero desgraciadamente El sistema Mediático Ecuatoriano Es un sistema Con muchas Desigualdades Que incluso Con la ley Orgánica De comunicación No pudieron Ser solventadas Cuando Cleber decía Que los medios De comunicación Comunitarios No se presentaron Como debían Haberse presentado Ahí tenemos Justamente Otra expresión De desigualdad Cuando se exigía Una Presentación El plan Económico Que le hacía Digamos Que le requería Al medio De comunicación Comunitario Que tenga Financiados Todos los años De concesión Esto es Absolutamente Imposible En la ley Orgánica De comunicación Tampoco se consideró La especificidad De los medios De comunicación Comunitarios No se consideró El trabajo Militante El trabajo Voluntario Y se pusieron Disposiciones Difíciles De cumplir Con la mejor Intención De equilibrar Tanto ¿No es cierto? Entonces hay mucho Para discutir Hay mucho Para debatir Y agradecer Este espacio Queridos compañeros Sí, se nos cortó Tanto el tiempo Mi estimada Isabel Y nos hubiera gustado También tenerle A nuestro otro invitado Hasta el final Para que Podamos conversar Y debatir No contestó Las preguntas Pero bueno Ahí estamos también Con Isabel Isabel también Para nosotros Siempre es un gusto Tenerte aquí Poder contar Con tu apreciación Siempre es importante Para nosotros Y para nuestros oyentes Así que te deseamos Un feliz año Mi estimada Isabel Y que el próximo año Te veamos Muchísimas gracias Vamos a desear Que este año Sea lo mejor Para el pueblo ecuatoriano Y que podamos Tomar decisiones En beneficio De las mayorías En este proceso electoral Que se abre Muchísimas gracias Lo propio Isabel Para ti Un abrazo fuerte Nos quedamos sin tiempo Muchísimas gracias Mi estimada Isabel Nos quedamos sin tiempo Absolutamente para nada La Cris está ya bravísima Ahí atrás Diciéndonos que ya cerremos El programa Gracias mi estimada Isabel Gracias a todos ustedes Nos quedamos debiéndoles Del día de mañana Pagaremos con intereses Lo que teníamos que entregarles Del día de hoy También en nuestros siguientes Segmentos Así es estimados Pero obviamente Todas las apreciaciones De nuestros invitados Del día de hoy Muchísimas gracias Andresito Gracias Carlita Ustedes ahí tienen la evidencia Saquen sus conclusiones Nosotros hasta el día de mañana ¡Gracias! ¡Gracias!